Las Venturas se vive de noche, Mad Dog ¡Ah, qué mierda son! ¡Ah, si! ¡Quien sabe quién se haya robado las rimas! Oji... ¡No lo hagas! ¡No lo haga bro! No necesito un nuevo manager, baby ¿Estás mirando? Me odio a ti Solo ven en esa tierra, man No le p*** a la p*** Pero tenemos buen dinero en esto Sí, buenos odds También D***, esta ciudad es caliente Man, p*** D***, p*** D***, p*** D***, p*** D***, p*** Soy el mejor rapper del universo ¡P***, p***! ¡No! Tengo que caer a esta t*** Encuentro una forma de salvar a MacDog Antes de que salte ¿Qué hago? Usa el camión que hay a la vuelta Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Corre, 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 corre Usted, disculpe Lo lamento, lo lamento Me vale, madre Me importa más la vida de este güey ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Ok, me acabo de chingar a uno Pero este se va a salvar Atrapa a MacDog Cuando salte No seas mamón Vamos Eso, 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 eso Eso Hazlo, hazlo, hazlo O sea, no hazlo de que te mates Hazlo de que Hazlo Nada más cuando esté yo ahí, por favor Uy Uy, eso ¿Se mató? Ah, no, no se mató O sea, ese que esté Ese Elvis Presley de ahí Sí se murió Pero al menos MacDog No se murió Por nada No te preocupes Este Yo soy el que te salvó De que te hicieras papilla Lo lamento O sea, sé que fue mi error El haberte robado las rimas Este Era para ayudar a mi compa Pero al parecer Mi compa No es ni muy bueno Rapeando Ni haciendo Prácticamente nada Lo sé No estuvo bien Me Me disculpo de corazón No quería que terminaras Hecho mierda En la parte de atrás De una camioneta Pero Así es la vida, ¿no? De repente estás arriba Y De repente abajo, ¿no? Literalmente Tú sí que terminaste abajo Pero bueno, bueno, bueno ¿Qué se le va a hacer, no? En la vida podemos hacer muchas cosas Y tú fuiste rapero Y clavadista Entonces No, no te preocupes Ay, get yourself straightened out Then we can get you back in the studio Carl ¿Qué? When I get clean I'm gonna need a new manager Thought I might look you up Yeah, you do that, homie A la madre Tenía que abrir la boca No Estás bien Mate ¡Hala! ¡Ostras! ¡Mamá! Decía sin poner ¡Mamá! 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 Gracias.